Y yo no lo uso mucho, así que sí es verdad que me va a costar mucho, yo con el Real Madrid me acuerdo que solo jugué una eliminatoria de Copa en Canarias, en Lleva Artificial, en mi historia, o sea que no he jugado muchos partidos en Lleva Artificial, ¿no? Bueno, en cuanto al número, el 2 ya estaba pillado, obviamente, así que me han dado a elegir y voy a coger en Inglaterra, tuve que coger también el primer año, el 27, le dije, mira, el 2 mío y el 7 de Raúl, en este caso el 23, que es el 2 mío y el 3 de Roberto Carlos, perfecto. Una última pregunta. Última pregunta, ¿cómo estás? Bienvenido a Panamá. No te veo, no te veo. Acá estoy. Soy Mariluda Icaza, presentadora del segmento de Farándula, de Telemetro Reporta. ¿No es de Farándula también? Soy presentadora de Farándula, pero pues siempre he estado muy ligada al deporte y el CAI es el equipo que siempre ha apoyado porque soy chorreana. Entonces, qué bueno tenerte acá. Cuéntame, ¿qué haces en tus tiempos libres? O sea, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Y la segunda pregunta es que, digo, has tocado el cielo, hablando de éxito, en el fútbol profesional, pero ¿tienes algún sueño todavía que no hayas cumplido? Buenas preguntas. Buenas preguntas, ¿eh? Muy bien. Es un gusto estar aquí. A nivel de sueño, mi vida cotidiana, ahora mismo yo vivo en Dubái, sí estoy viajando mucho por distintas cosas. Estoy muy enfocado, como te decía antes, en mi academia en Dubái, donde tengo a más de 1.300 niños, de todos los países del mundo, por cierto. En cinco años hemos hecho un trabajo espectacular. No es fácil tampoco, no es un país fácil para el desarrollo del fútbol. En cinco años hemos sido capaces de competir en torneos en Europa, sobre todo en España, con equipos como Madrid, Barça. Y es algo que tenemos proyectado, ayer lo hemos hablado, para las carreras inferiores del CAI, poder empezar a hacer una planificación de cara a que los niños también compitan en España. Para darle ese ingrediente de competición máxima que hay que darle, a veces no llega a lo local. O sea que estoy sobre todo yendo a la academia, disfrutando mucho con los niños, aprendiendo de ellos, aunque no lo creas, aprendiendo a nivel de entrenador. Se aprende muchísimo con los niños porque ahí está el fútbol puro, el fútbol donde no se piensa en el dinero, ni siquiera en el qué pasará, en mañana, en la presión. Los niños juegan como saben, como han aprendido en la calle y lo que hay que hacer es simplemente ordenarlos en el campo. Y estoy disfrutando muchísimo de ello. Sinceramente estoy aprendiendo un montón. No he querido correr el riesgo de empezar muy rápido a entrenar. Lo estoy disfrutando por ahora. Cuando me toque, me tocará. Cuando vea que es el momento oportuno. Tengo a la familia allí. También disfruto de ellos. Mis hijos están jugando también. Uno se va a ir al Celta este año, con tres añitos. Lo voy a echarle mucho de menos, además. Y bueno, a nivel de gustos, sí me gusta el surf. He empezado muy tarde. Es muy tarde. Así que muy complicado. Pero me encanta. Soy de mar, soy de costa, soy de vivo, con lo cual me encanta todo lo que relaciona el mar. Me encanta viajar. Y viajo mucho, sobre todo porque ahora también estoy trabajando mucho con FIFA y UEFA y con la Champions, a nivel de representación, a nivel de eventos, a nivel de asesoramiento. Y bueno, ahora mismo haciendo muchas cosas para no intentar justo echarle menos eso, lo que voy a hacer el sábado, el estar en el campo. Se echa muchísimo menos la competición. Así que mis niños me tienen, mis niños en la academia, esos partidos me tienen contento y por lo menos me olvido de ello. Tu hija canta muy bonito. Ah, eso también. Tu hija participó en concursos en Dubai, de Realities. ¿Tiene pensado ella lanzarse formalmente con una carrera? Porque no lo ha hecho. No lo ha hecho. Bueno, yo siempre empujo a los niños a que sueñen y a que persigan sus sueños. Yo se lo digo. Venta por ello. Este es su primer pasito. Y por qué no. No entiendo nada de música. Me encanta la música, pero no entiendo nada. Yo lo que sí me gusta es verla cantar. No porque sea mi hija, sino porque tiene una voz maravillosa. Pero en el futuro no sé qué pasará. Ojalá tenga mucha suerte. Yo me centro como padre más que nada en intentar darle la mejor educación posible para que sean lo mejor personas posible. Luego, si tiene la suerte ellos de jugar al fútbol a nivel profesional, de sacarse una carrera como esa y disfrutar como he disfrutado yo, eso ya es una batería. Realmente eso solo lo sabe la vida y el que está arriba. Como te decía, yo siempre les digo, la única manera es trabajar cada día a muerte, cada minuto como si fuera el último y disfrútalo porque se va rápido. Gracias.